Hoy por tercer año consecutivo estamos aquí en el Teatro Corribante celebrando que Cristo está con nosotros, que somos parte del pueblo de Dios. Hoy celebramos que la gracia de Jesús nos alcanzó a todos. ¿Por qué nos unimos aquí tres iglesias? Porque cada día vemos un Puerto Rico más lleno de odio. Cada día vemos un Puerto Rico en donde se nos cierran las puertas. Cada vez vemos un Puerto Rico en donde la gente está cerrada al amor. Y entonces le queremos decir a nuestra comunidad, a nuestra comunidad LGBTT, que no sabe que todavía existimos, que en ese Puerto Rico que le cierran las puertas, a algunos le cierran las puertas, nosotros le abrimos las puertas de nuestra iglesia con amor y misericordia. Oye, la mayoría de las iglesias le han cerrado la puerta a la comunidad LGBTT. Lo que se han dedicado es a demonizar las iglesias, a la comunidad gay. ¿Y qué sucede? Que los que no conocen que existen iglesias de puertas abiertas deben saber que en Puerto Rico, en todo Puerto Rico, existen un montón de iglesias que te hemos abierto las puertas, que te esperamos con los brazos abiertos para decirte que tú estás incluido en el plan de salvación y que tú puedes ser cristiano y puedes ser gay. Que no haya un conflicto en tu orientación sexual y lo que dice el cristianismo. Te invitamos a que visites una de nuestras iglesias. Que no hay una iglesia ya para blancos y negros, para mujeres y hombres. No hay una iglesia para homosexuales y una para heterosexuales. Somos la iglesia de Cristo y nosotros ofrecemos al Cristo de la gloria. Aquel que murió en un madero allá hace más de dos mil años, lo estamos ofreciendo hoy para todo el mundo. Nosotros creemos que el amor de Dios nos alcanza también a nosotros, que por su misericordia nosotros somos levantados y la gracia de Dios es la que nos sostiene de día en día.